Si ella se acuerda de un viejo verde febrero y de aquel baile de campo y de mi amor verdadero No quise decirte nada, lámeme en silencio esta tarde y sobre sus trenzas negras dejé mi copla sentida Me fui llevando sus ojos por miel con este ceniza Ay, perfume de carnaval Ya nunca se me olvidaba Su piel llevaba el aroma de flor izquierda bocada Bello recuerdo que siempre lo guardo dentro de la mar El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se opreció En vano el arma con voz velada por buena noche la pena Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón Sobre el tiempo transcurrido Los ojos te aprisionan y me dicen Tango negro, taco negro, te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando su manera de bailar Tango negro, taco negro, el amo se fue por vallar No suenan los cantores en el barrio de Montserrat Luego siguieron saliendo en comparsa de carnaval Luego siguieron saliendo en comparsa de carnaval Mandinga con voz y niña Repiten en el comparsa de carnaval Los toques de sus abuelos Borocotos, borocotos, chachas Borocotos, 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 chachas ¡Waracata, waracata, 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 chachas! Tango negro, tango negro, la cosa se puso mal Ya no hay gaucho más solquero, y Manuelita que no está Tango negro, tango negro, el amo se fue por mar Los tambores en el barrio ya no atacan para carnaval Luego siguieron saliendo en comparsa de carnaval Pero el ritmo se fue perdiendo al morirse Baltazar Mandingas, congos y minas, repiten en el compás Los tanques de sus abuelos, porcota, porcota, chacha Mandingas, congos y minas, repiten en el compás Los tanques de sus abuelos, porcota, 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 chacha Buro, curo, 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 cu